Buenos días, estamos llegando a la Tamproa, venimos a visitar el refugio y ayudar a estos pobres animalitos. La Tamproa, venimos a visitar la Tamproa, venimos a visitar la Tamproa. La Tamproa, venimos a visitar la Tamproa, venimos a visitar la Tamproa. 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 a él él tiene que estar en una casa sola que lo quiera, cuida, es un amor con la gente, pero no puede estar con perros a dos lados vamos 20 bravos bravos a ver más a ver el chato pero no deshá 2 3 4 4 4 7 18 20 ¡Gracias! 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 ¡Para que se acuyan! ¿Cuándo se acuyan? ¡No! ¡Eso es típico! ¡Es que yo estoy niebrando! ¡Gracias! ¡Eso es típico! ¡Gracias! ¡Eso es típico! ¡Mujer es típico! ¡Eso es típico! ¡Tiene alguna buena pared. ¡Eso que se exceptuó! ¡Tanko! ¡Ahora está bien! ¡Cantando toda la gente! ¡No, no, 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 no! Y entonces la oro se va a hacer un calo todo para ver las montañas esta vuelta lo van a decir que si no va a estar con la olla 5 metros la carne que es con la pared es la que va a... como allí la avenida de Paz un pará tanto de... ¡Ven! ¡Ven! ¡Coño! ¡Pando! ¿Lo conocéis? Sí, sí. Estamos en cámara. ¡Pando! ¡Pando! ¿Estás enfermo con ella? Es un poco emocionado. Espera. ¿Y ya va? ¿Tú eres nueva? ¿Aquí? Perdón, no. Yo sirvo a la calle de Huaycacuro y estoy aquí a Inglaterra. Ah, ok. Está bien. Las que te vayan pasando porque te dan comidas, las vacías de los toros y la... Sí, y los platos los ponen todos los toros aquí. ¡Ven! 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 ¡Ajá! Te agarre ya le... ¿Cómo lo has pasado aquí hoy en este día? Comislabino. Lluís de mi Ashland la negra. Y todos, imagínate. Y aquí estamos apoyándola. ¡Valantes! Con sacrificios. Que está haciendo la cosa apoyar. Pobrecita no. Va adelante. Es así. Pero... Ahí vamos. Y nosotros tratando de ayudarla como podamos. Acestamos con los Ecopers。 Sí. Tenemos todos unidos para ayudarla con la situación país. Es cuando más necesitamos estar unidos. Es así. voy a ir a la otra ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso, vídeo? Se están estirando donde se muerde y se... No, bueno, nosotros nos gustamos porque... Procuramos Los más pequeños de la vida Porque habíamos pensado hacer una acta No hay acta No hay acta No para comerse el plato O sea O sea ¿Entendido? ¡Horroroso! 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 ¡Fuera! Conciofilado ¡Er conciofilado! ¡Er conciofilado! ¡Maravigua! ¡Gracias! Música Música